A ver, vamos a dar un asesio a mi compañera en el medio. Nos vamos a dividir en grupos de seis, cada uno de cinco personas. Y lo primero que vamos a hacer es jugar una especie de balón humano, pero no se llama balón humano, sino se llama edita al adversario. ¿En qué consiste el juego? Es similar a la norma de balón humano. No se puede dar más de tres pasas con el balón sin votar. Una vez que se bote, no se puede volver a adaptar el balón y a volver a votar. Y no se puede pisar dentro del área de seis metros, ni pisar la línea ni entrar. Y la diferencia del balón humano es que tenéis que editar que os toque vuestra defensa. En el caso de que os toque el defensa, pues tenéis que cambiar la posición del balón y hacer un golpe. El sistema de puntuación que hemos empleado, mi compañera, lo he querido, por cada gol que metáis es un tapón. O sea, cada vez que metáis gol, tenéis que meter un tapón en vuestro tarro que he colocado allí. Y luego tenéis que hacer los recuentos. La puntuación va... Los equipos que se colocan en la pared de la izquierda van juntas. O sea, que la plaza se divide con los dos equipos. Del centro hacia la izquierda van juntas. O sea, lo de este lado contra lo de arriba al lado. Y luego tenéis que hacer el recuento de los tres equipos juntos. Y un elemento añadido de este juego sería una arenga. ¿Qué consiste la arenga? ¿Alguno sabe lo que es? Una arenga. Como la arenga. ¿No sé lo que es una arenga? No sé si. Es la canción del equipo que se hace antes y después del partido. Bueno, pues los que se colocan los tres equipos en esta zona son los tigres. Y los que se colocan en la izquierda son los leones. Entonces tenéis que cantar antes del juego y después del juego. En plan para motivar a vosotros. Los tigres faltarían un, dos, tres. Esos tigres huyen. Sí, sí, tal cual. Y los leones decían. Leones, ganamos los tapones. Somos leones, ganamos los tapones. Pero como me decían. Aunque se haya hecho de la mañana, tenía excusas. Si queréis que hacer una piña o... Bueno, y como... Un poco de competición. Bueno, eso espero. Y como objetivo de este juego sería aprender a trabajar la velocidad. Aprender a trabajar la anticipación. Aprender a cooperar entre grupos. Y como objetivo de consecución sería ganar el máximo número de tapones. ¿Alguna duda? Perfecto, chicos. Empezamos. Pero los tigres que tenemos que hacer son tigres. Un, dos, tres. Esos tigres. Eso antes de empezar y luego al terminar. Cuando ya hagamos el rincuente, la primera clase del juego. ¿Vale? ¿Y el objetivo motor cuál es? Aprender a trabajar la velocidad. Aprender a trabajar... O trabajar la velocidad. Sí, y la anticipación también. A la frente y a la defensa. Pues ya está bien. Hacer los equipos de cinco personas. Si alguno sobra o esperar y... Uno más. Uno más. Uno más. ¿Qué tiene eso? Ahí va. Uno más. ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Quién ha sido la culpable? ¡Vamos! ¡Vamos! No, no! ¡Vamos! ¡Yea! ¡E! ¡Se! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!